Hola, ¿qué tal? Yo soy Sachi Tamashiro y hago el personaje de Susana. Yo soy Aidea Navarra y hago el personaje de Nancy Gaitán en Vencer la Culpa. Y esto es... ¡Cara a Cara! A ver... A ver, mi Jairicita, te voy a hacer la pregunta. Digo, al final la vamos a contestar las dos. Creo que las dos tenemos parte de estas villanas humanizadas. Sí. Y bueno, me gustaría antes que nada que me describieras a tu personaje y cómo se relaciona con los demás. Mira, mi personaje es Nancy Gaitán, está casada, está casada, es hermana de Carmina. Quisiera estar casada. Quisiera estar casada, pero nadie se quiere casar con ella. Es hermana de Carmina, el personaje que interpreta Ingrid Marx. Y pues son dos hermanas que van por la vida estafando gente, sacándole el dinero a Pablo, que es Matías Novoa. Porque Nancy es como un poco ahorita el títere de Carmina, porque pues lo que Carmina no se atreve a hacer, manda Nancy, ¿no? Entonces esto crea que Pablo, por ejemplo, odia a Nancy y le dice que es una estafadora, que la va a demandar, que la va a meter a la cárcel. Sin embargo, pues sí, sí, Nancy lo es, es una tranza, quiere tener una vida social que en realidad no tiene estar en la sociedad de Guadalajara y en la Ciudad de México y destacar en una sociedad. Sin embargo, no hace nada para ganarse el dinero más que estafar. No trabaja, no nada, entonces va por detrás haciendo investigaciones y haciendo cosas para fregar al prójimo. O sea, tonta no es, ¿no? No. Porque logra muchas cosas. No es tonta, pero sin embargo, tampoco es esta villana, esa chica de las, ya sabes, de antes, villana ñaca ñaca de te voy a matar. No, ella es como muy sutil, fluye, si hay que defender a Pablito, que es su sobrino que lo quiere, ella lo va a defender, ella siempre va a defender al niño de Carmina, que es Ingrid, siempre va a decir, no, 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 no te pases con el niño, el niño no tiene nada que ver. En cierta forma, hay cosas que a ella le parece que son justas y defiende esa justicia. Ok. Y intenta a su hermana abrir los ojos, pero pues por el otro lado, pues igual, le gusta el dinero, le gusta vivir bien y pues no le importa a costa de qué salir adelante. Claro. Entonces sí tiene su lado humano, pero con cierta razón, porque está sola en la vida, lo único que tiene es Carmina, pero por el otro lado, pues sí, sí hace las cosas no muy bien que digamos. Sí, sí, tiene como un concepto equivocado de cómo llegar a la meta y lo hace a través de pisotear gente y de hacer daño. Por supuesto. ¿Y estás de acuerdo con eso? Pues no, yo la pondría a trabajar, la verdad. ¡Nudo! Y yo la pondría a trabajar, ¿no? Creo que ella podría utilizar otro tipo de cosas, además que es una mujer súper independiente, es sociable, es extrovertida, o sea, Nancy tiene... Papá, o sea, sí, la verdad. Bueno, la Nancy, la Nancy. Ay, tú también. Gracias. O sea, tiene todo para salir adelante, para conseguir un trabajo, para hacer las cosas. O sea, yo a esta mujer la veo, va como es, de abogada, o sea, de verdad, es una mujer inteligente, es una mujer que le gira la piedra y que constantemente está, voy a hacer esto para conseguir esto y todo. Pero no, para ella lo más fácil es quedarse ahí, ayudar a la hermana, jugar cartas, estar todo el tiempo con la hermana y se va por lo más fácil, que es en lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Claro. Que el conseguir dinero por la forma más fácil, pero sin embargo también entiendo que Nancy está muy en conjunto con la hermana, que es lo único que tiene. Entonces también funciona mucho por el lado del amor hacia la hermana, del no porque yo no quiero traicionar a mi hermana, yo no quiero que mi hermana me vea diferente. Y cuéntame de Susana, mi Sashi, tan bonito ese personaje, cuéntamelo todo. Ay, está padrísimo. Mira, Susana es una madre de familia, una mujer divorciada, trabajadora, tiene su propia empresa, que es un spa. Ella sí trabaja. Ella sí trabaja. Yo sí, no, Susana trabaja muchísimo, la verdad siempre está corriendo. Su papá es viudo, ¿no? Ella extraña muchísimo a su mamá, siente que por culpa del papá la mamá sufrió más al final de sus días. El papá, el papá es lo máximo, pero finalmente para Susana no, no lo es. Y siempre está como recriminándole cosas y siempre está presionándolo porque además no da una con la tecnología. Entonces, lo que nos pasa mucho, ¿no? En la vida real que de repente tus papás, oye, mi hijita, fíjate que la impresora, ay, ya te dije cómo se pone la impresora, ¿no? Sí, claro. Ya es la milésima vez que te lo preguntan. Pero bueno, creo que el personaje de Susana le falta paciencia. Susana ama a sus hijos, pero dentro del amor a veces hay cosas muy tóxicas, como el hecho de querer que tu hija sea delgada cuando está flaca, pero estás viendo que le están molestando en la escuela. Entonces, lo que tú quieres es que no la molesten, pero a costa de eso tú también la molestas, ¿no? Y la lastimas y la exiges. Sí, entonces creo que el personaje de Susana cae en esos errores que humanamente caemos todos y que al final pueden llegar a lastimar de una forma muy profunda a las personas que más amas. Hay un dicho que dice, quien más te quiere, te hará llorar. Exacto. ¿No? Y quien mal te quiere, te hará reír. Y creo que eso pasa mucho con las mamás, ¿no? O sea, que de pronto tu mamá te dice algo o tu esposo, la gente muy allegada a ti. Eso, la gente que amas. Por supuesto, porque te duele. Y tú te lo tomas como, me estás lastimando. ¿Y por qué me estás diciendo esto? ¿Y por qué me estás diciendo que lo estoy haciendo mal o que subí de peso? Y de pronto no es por hacerte un daño, ¿no? Exacto. Es una forma, como dices tú, humana de ayudar a la gente. Exacto. Pero a veces muy lastimosa, ¿no? Y muy dolorosa que crea unas consecuencias. Porque yo he tenido personas muy cercanas que tienen problemas de peso por lo mismo. Porque sus mamás estuvieron por amor, ¿no? Tratándolas de hacer bajar de peso y ahorita ya tienen muchísimos problemas. Entonces, pues sí me parece súper fuerte que es parte del personaje, ¿no? Parte... Me encanta poder hacerlo, pero al mismo tiempo es algo que va en contra de lo que yo haría en la vida real. Claro. No, seguramente en algunas otras cosas, en algunos otros conceptos igual hago lo mismo, ¿no? Pero en particular en el peso es algo que cuesta mucho trabajo. Porque además yo en algún momento tuve problemas de peso porque me fui a Estados Unidos y subí muchísimo. Y regresando bajé muchísimo, pero ya estaba muy mal. O sea, ya realmente estaba teniendo unos principios de anorexia y de bulimia que te causan problemas porque estás cansada, porque pierdes el periodo, porque todo tu mundo... O sea, es como si de repente verse luz, se empezara a ver gris y no está padre, ¿no? O sea, yo pasé por eso, lo probé. No estuve inmersa en ese mundo, pero lo probé y no se lo recomiendo a nadie. ¿Y fue por presión social? Fue por mi auto, presión mía. Siempre fui muy delgada y en Estados Unidos subí, comía muchísimo y además la comida ya te sube, ¿no? Yo siento que aterrizo y subo de peso, me hincho. Y hacía mucho ejercicio. Entonces estaba como tronada raro, como raro, un cuerpo que no era el mío. Y cuando regresé a México me traumé. Y entonces pues ya fue como empecé a tener problemas. Mi mamá, que me ama y me adora, sí estaba preocupada porque decía, ay, mi hijita, estás un poquito subida de peso, ¿no? Y yo lo sabía que estabas subida de peso. Entonces, sí, como que hay comentarios que de verdad... Y entre más lo sabes, más coraje te da. Totalmente. O sea, que sí lo sabes, pero te da coraje que te lo digan. Ay, muchísimo, muchísimo. O sea, que pasa lo contrario cuando te dicen, ay, qué flaca estás, cómo has bajado de peso, ¿no? ¿En serio? Y que uno así de, ay, gracias. Sí, y contestas esquelética. Y contestas el gracias y dices, ¿por qué gracias? O sea, igualmente puedes ser bella. Sí, no, o sea... Y entonces creo que, creo que... ¡Amo más a mi mamá! ¿En serio? Amo a mi mamá. Sí, claro. Hablo con locura y compasión, pero ahora que tengo la oportunidad de representar a Susana y de darte cuenta que una mamá tiene que partirse al mil, de verdad es muy complicado. Sí. Sí. Yo veo mamás y también mamás que justo, ¿no? Que los hijos las odian, ¿no? Hay una etapa en la adolescencia... Que odias a la mamá y por qué no me deja salir y por qué no me dejo ir de viaje y si yo me iba de viaje con mis amigos y que la odias y que la ves como tu peor enemiga y de pronto dices, al paso del tiempo, no. No, me estaba protegiendo, me estaba cuidando, me estaba enseñando. Entonces, ahí es donde caemos de villanas humanizadas, ¿no? Exacto. Que son... Depende de cómo lo quieras ver o en el momento que lo quieras ver. Exactamente. Y también entender que muchas veces el poner correctivos, el poner límites, es amor, ¿no? No es por enojo o porque la traigo contra ti. Y eso creo que es importante que lo sepamos porque generalmente, ¿no? Sí, claro. Y si te dejan hacer lo que quieras, pues es que obviamente no les interesa, ¿no? Sin embargo, si una mamá está ahí presente regañándote, diciéndotelo, ahora sí que al di, 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 es porque realmente te quieren y porque realmente te aman. Oye, y cuéntame, cuéntame, Miaide, ¿qué opinas de las reacciones que tienen cada uno de los personajes, los villanos, por miedo? O sea, ¿sí crees que la forma de actuar de las personas, y en ese caso de Nancy, es por miedo a algo? Cien por ciento. O sea, yo voy analizando, yo hay de, analizo a mi familia o gente cercana o gente que de pronto conozco y que digo, ¿por qué esta persona es así, no? Es de pronto tan tímida, pero al día siguiente es diferente, pero al día siguiente como que se encierra en su mundo y pone una cosa así. Y al cabo del tiempo, entre que vas conociendo a las personas, dices, puro miedo. Ya. El miedo a qué, el miedo a que te lastimen, el miedo a quedarte solo, o el miedo tú a lastimar a esa persona porque ya lastimaste a alguien más y no quieres volverla a lastimar, ¿no? En caso, las culpas que venimos cargando, ¿no? La tuya, la mía, la de mi mamá. Ah, la de, sí, claro. Vamos acumulando culpas y culpas y culpas que dices, pero ¿por qué no? O sea, en mi caso, igual cuando murió mi papá, pues en la familia había cierto, en ese momento, no estábamos a lo mejor tan unidos, ¿no? Y integrantes de mi familia que hasta la fecha han pasado 20 años, y los ves y se siguen sintiendo culpables de no haberse despedido de él o de no haber estado ahí, ¿no? Y sí ves su actitud de antes de a después y dices, es puro miedo, es el miedo, es la culpa, es lo que cargas, y Nancy lo que carga es el miedo a estar sola, número uno. Nancy no puede estar sola. O sea, Nancy para ella, ella se ve identificada y se ve realizada a través de la familia, pues de Pablo, de Carmina y de Pablito, ¿no? Para ella es lo único que conoce, es lo único que tiene en este momento. Esa es su familia, ese es su núcleo. Si Nancy se va, no tiene nada. Entonces sí tiene miedo y todo lo que hace es por miedo, por miedo a perder a Carmina. Ya Pablo no la quiere dentro de la casa. Pablo ya la odia. El niño ya se dio cuenta, Pablito ya se dio cuenta de que su tía y su mamá son unas mentirosas. Entonces ya van dos. La única que le queda es Carmina. Entonces no se quiere quedar sola. Siento que sí actúa completamente por miedo. Y vamos a ver si por alguna culpa que hay detrás, que tanto a lo mejor Nancy le debe a Carmina. ¿Qué le debe Nancy a Carmina? ¿Qué pasó? ¿Por qué Nancy tiene que estar todo el tiempo para ella a pesar de que la insulte o a pesar de...? Porque se llevan muy bien, en realidad se llevan muy bien. Pero en realidad es, no le dice, oye, ¿puedes ir a tal lado? No, no es linda. Te vas, mañana te vas y la otra va, ¿no? Entonces siento que sí, que me imagino que lo mismo le pasa a Susana que trae culpa. Por supuesto, Susana trae mucha culpa. De entrada, la culpa de haber perdido a la mamá y de sentir que el papá tuvo que ver con esa pérdida. O sea, no porque él haya hecho algo, sino porque no estuvo con la mamá, ¿no? Por el tiempo, o sea, la preocupación del tiempo que no le dedicaste a tu ser querido cuando se te va o antes. Y por eso creo que ella le intenta dedicar tiempo a los niños. Pero ¿qué tipo de tiempo es? Porque hay tiempo de calidad y hay tiempo de cantidad, ¿no? Y en este caso creo que Susana está medio confundiendo un poquito esta situación. Trata de dedicarles tiempo a medida de sus posibilidades. Pero la calidad creo que es esencial y le está faltando. Por otro lado, creo que el miedo a que su hija la bulen, el miedo a verla llorar. Hay una escena que tiene Susana que le dice, no llores, llorar no te sirve de nada. Levanta la cabeza, venga, ¿no? Y entonces es como el no aceptar, no permitir que demuestre. Porque entonces, claro, Susana también se va a soltar a llorar con ella, ¿no? Entonces, muchas veces tratamos de evitar hablar las cosas. Muchas veces tratamos de no llores. Yo creo que llorar te sirve muchísimo. Yo creo que por algo lloramos los seres humanos, ¿no? Entonces, creo que el personaje de Susana, por sus mismos miedos transmitidos hacia sus descendientes y ascendentes, porque también el miedo a que mi papá tenga una pareja y que lo lastimen o que lo estafen, es lo que la hace moverse como se mueve, ¿no? Entonces, sí creo que muchas veces los miedos actúan de forma diferente. En mi caso en particular, en el de Sachi. Y mi aidesita, tú, lo podemos compartir porque las dos estuvimos en Reto Cuatro Elementos. Y el miedo a mí me mueve, pero al mismo tiempo sientes que se te va a salir el corazón, que las piernas no te van a funcionar y te paralizan, ¿no? Entonces, uno decide qué valor o qué fuerza o qué importancia o a favor o en contra de qué vas a utilizar el miedo, ¿no? Exactamente. Muchas veces te ayuda el miedo, nos da la adrenalina y nos hace salir adelante de situaciones que no te esperas que tú hubieras podido brincar esa barda. Exactamente. Y que aparte, sacas garra de donde sea, ¿no? Exacto. O sea, porque muchas veces, a lo mejor en televisión se ve como, es una hija de la fregada, yo, ¿no? Conociendo a Sachi, digo, es de las personas más dulces que conozco, un ser humano maravilloso, lindo. Bueno, ama a los perros. Ay, los amo con los perros. Ama a los perros, ¿qué me pueden decir? Los perros, los caballos, a todos los animales, los amo, los amo. Y de pronto, o sea, ¿ves esto? Este tipo de realities a los que nos enfrentamos que por nuestra carrera tenemos que estar ahí y que le entramos, veamos a ver qué pasa. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que muchas veces decían, es una hija de la fregada, maldita. Y yo decía, Dios mío, pero... ¿Qué están viendo, no? ¿Qué parte están viendo? ¿Qué están viendo? Que yo lo único que estoy haciendo es defenderme para salir adelante, o sea, vivir en una jungla llena de personas locas, porque los realities somos eso, personas locas completamente que van a competir para sobrevivir. Y tienes que sobrevivir. Y si tienes que saltar, salta. Si te tienes que ahogar, te ahogas. Te tienes que romper la ceja, te la rompes. Pero tienes que sobrevivir ahí, ¿no? Y muchas veces, a mí es lo que me pasa, que dices, sacas la garra, pero lo que me pasa es el miedo justo a lo que la gente piensa de pronto de ti, que dices, es que yo no soy eso, ¿por qué me estás diciendo eso si yo no lo soy? Y a mí en Reto de Cuatro Elementos me pasó, o sea, la gente decía, es que está pasada de tamales. Y yo así, bueno, pues estoy pasada de tamales para estar a lo mejor en Reto de Cuatro Elementos, pero bueno, para la vida normal estoy bien. O sea, no soy una persona, pues que me la pasa haciendo ejercicio, ¿no? Pero sin embargo, de pronto empiezan a haber como ciertas situaciones y dientes que te tienes que ir defendiendo. Que el miedo al que dirán está súper latente en Susana y en Sachi también. Tristemente, yo quisiera, me hago Coco Wash para que no sea así, porque digo, a ver, ya disfruta y ni modo, nunca le vas a dar gusto a nadie. Es impresionante, ¿no? Entre más gusto le quieras dar a la gente, menos la vas a agradar. Entonces, últimamente he tomado la filosofía, tengo mi mejor amiga que amo y adoro, tuvimos un accidente hace muchos años muy fuerte. Bendito sea Dios, no nos pasó nada, nos caímos 40 metros de la carretera. Y en cuanto salimos del coche, dijimos, vamos a hacer lo que realmente queremos hacer en la vida y disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, como que de repente tengo esos flashbacks y digo, voy a hacer y voy a disfrutar lo que quiero. Por ejemplo, voy a una boda y bailo sola y no me importa y disfruto y estoy segura que la gente dice que es ridícula. Ay, qué mal se ve, ay, ¿por qué no tiene nadie que baile con ella? Y yo me la estoy pasando de corazón muy bien, ¿no? Entonces, trato de aplicar eso a todo lo que hago para disfrutarlo, porque de verdad, tratar de darle gusto a la gente es bien complicado. Y sí, sí, sí me trauma muchísimo, la verdad, honestamente, sí. Sí, creo que, si siendo honestas, pues sí, sí quisiera darle gusto a toda la gente, pero ya me di cuenta que no se puede. No, no se puede. Y tú, me decís. Bueno, en el caso de Nancy, creo que una persona que le tiene mucho miedo a no ser aceptada socialmente, creo que es lo que a ella la mueve mucho, tiene mucho miedo al que dirán justo, al si es pobre, si no se viste bien, si no anda arreglada y demás, si no tiene dinero. Cosa que, a diferencia de A y D, no me importa, a mí al contrario, a mí me gusta andar arreglada. Ay, guapísima siempre. Pero, o sea, yo creo que digo a la gente, así como la gente va al psiquiatra a curar todos sus traumas o gente que se vuelca en adicciones o todo, o lo que sea, ¿no? O sea, que dices, cada quien tiene su, para mí el arreglarme es como una terapia, es una adicción estar combinando ropa con ropa. Y eso me hace sentir a mí bien, sin embargo, dentro de eso es la inseguridad justo que la gente diga, qué ridícula, ¿por qué se pone la flor así? ¿Por qué siempre se viste así? ¿Por qué anda de briquitos? No viene el caso de que venga arreglada al restaurante así, ¿no? Pero es algo que yo disfruto y que me gusta. Ahí detiene mucho, bueno, yo tengo mucho la inseguridad, justo eso que decías tú. Yo soy muy sociable, soy extrovertida, soy sociable, me gusta ser libre. Tengo amigos desde que tienen 20 años hasta 50 años, o sea, me llevo con todo mundo, con todas las clases sociales, o sea, de verdad, yo no, no... Abierta completamente. A diferencia de Nancy, yo no tengo una clase social. Yo tengo amigos y amigas y donde me sienta bien, ahí estoy. Igual me puedes ver sentada en una banqueta que no tengo un problema ensuciándome los pantalones blancos, ¿no? Ajá. Pero eso a mí me ha llevado a que mucha gente de pronto te juzga. Ok. Yo subo todo en mis redes porque soy muy abierta, ¿no? Y entonces de pronto es así de... Pero, pues, ¿dónde está tu esposo? Pero, ¿y quién es ese chavo con el...? Tomándome la foto porque es fotógrafo. Sí. ¿Y quién es ese chavo con el que sales? ¿Y por qué tú siempre andas en la calle y tu esposo no? Pues porque quiero, porque somos diferentes. Por el cual podemos pasar todo un fin de semana viendo series los dos. Claro. Pero él no es tan sociable como yo. Él tiene trabajo, tiene otras cosas, vemos series juntos, tenemos nuestros tiempos juntos, salimos a comer, a cenar juntos, pero yo soy más de andar en la chorcha con las amigas, que ya me fui al casino, que ya me fui acá. Pero eso es mucho... Antes me daba mucho miedo al... Justo a eso. ¿Al que dirán? Al que dirán, a lo que me escribían en redes, a lo que le escribían a él, a la propia familia. Oye, y Adolfo no fue, ¿eh? Ay, pero tú sales con un... Así, gente cercana, de familia, en comida. Y, pero Adolfo no fue, porque tú siempre sales con puros guapos. Pues sí, son actores, todos mis amigos son actores. Todos son guapos, sí. Son guapos, yo qué culpa, ¿no? Claro. Pero juzgan a la mujer, sobre todo, por llevarse con gente y decir, pero ¿por qué anda con un guapo, no? Es como si ando con Luisito aquí, me ven en una historia y me van a decir que ando con Luisito. Pero, no, no es así, o sea, no hay que juzgar a las personas por lo que ven. Y la gente vive juzgando. No piensan que puede haber amistad entre un hombre y una mujer, entre un hombre y una chavita, entre una mujer y un chavito. O sea, no. Uno de mis mejores amigos es mi sobrino y tiene 25 años. Ay, qué padre. O sea, antes eran miedos e inseguridades. Exacto. Y que ahorita digo, me vale mmm en la vida. Oye, y yo quiero saber cómo hiciste para que te mmm te valga mmm esas inseguridades. O sea, ¿qué chip cambió en tu cabeza para que te dieras cuenta que no era realmente tan importante todo eso que pasaba? Justo el amor propio. Ok. El amor propio. Qué bonito. El decir, a ver, Aide, tú sabes quién eres, tú sabes lo que das, llevas 25 años con tu pareja, ha habido momentos en que, pues, obviamente no todo ha sido perfecto. Color de rosa. Nunca, en ninguna relación, ni de amistad, ni de familia, nada. Este, en mi familia también había mucho rollo de, ay, porque es actriz, y mis amigas de, ay, ya dejad la pan, me van a hablar porque soy actriz. Y yo al principio me sentía yo mal, decía yo, ¿por qué? Pero, ¿qué estoy haciendo mal? Necesito saber qué estoy haciendo mal. Y esto y lo otro, ¿no? Después viene el que no podía tener hijos. Y entonces era otra cuestión que Aide la hacía sentir mal. ¿Y por qué no puedo tener hijos, no? ¿Qué está pasando? Y que la gente, muchas, o sea, en redes sociales lo me ponían, condenaste a Adolfo a no tener hijos. Y, híjole, para mí era un puñal clavado aquí, hasta que empecé a trabajar en mí. Dije, a ver, Aide, tú no eres, aunque se oiga feo, tú no eres ni un hijo, ni vales por tener hijos, ni vales porque te lleves con quien te lleves. Tú eres tú. Y me empecé a analizar muchísimo lo que soy yo, lo que yo hago por mí, el amor que yo me doy todos los días cuando me despierto, cuando hoy me quiero arreglar, cuando hoy voy a buscar trabajo y no lo encuentro y regreso a mi casa y digo, Aide, mañana va a ser otro día, no te pongas triste, esta novela no era para ti, yo creo en ti. El creer en mí fue lo que me cambió todo ese chip y decir, lo que tú estás diciendo de tu boca hacia mí, es porque tú lo harías. Es porque tú estarías con un chavo en una red social poniéndole el cuerno a tu esposo. Yo, Aide, no. Yo tengo amigos. Y el creer en mí y el confiar y saber que yo no le tengo que demostrar nada a nadie más que a mí, eso es lo que me hizo cambiar mi chip por completo. Y ser como, porque antes ni siquiera llegaba yo a saludar a alguien con inseguridad y con miedo. Y abrazabas a alguien y decías, híjole, es que Luis no vaya a pensar que quiero con él porque lo abracé. Me explicó y hasta te hacías así. Y ahora llego y doy unos abrazos deliciosos y besuqueo a la gente porque digo, así soy yo. Y si te quiero, quiero darte todo mi amor ahorita que lo tengo y punto, porque así soy yo. Completamente. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, mi Aide, ya has mencionado un montón las redes sociales. Un tema que también en Vencer está súper latente y me encanta porque creo que es algo que también, o sea, antes no nada más es el qué dirán de oídas, es el qué dirán de lo que estoy leyendo, ¿no? Y que es súper lastimoso y que tenemos que aprender a discernir qué sí, qué no. Y también, bueno, no sé, digo, no puedo juzgar a la gente que lo está poniendo, ¿no? Por alguna razón lo pone, ahora sí que yo no sé cuál sea su vida o qué deseos tenga o qué ambiciones o qué miedos, ¿no? O qué envidias, pero sí creo que es importante no dejarse llevar por lo que estás leyendo en las redes sociales porque muchas veces sí lastima, y lastima muchísimo. Ellos hablan de lo que hay en su corazón. O sea, la gente habla de lo que tienes en el corazón. Y creo que la gente que está detrás de redes sociales insultando, juzgando a gente que ni siquiera conocen, porque te puedes tomar el tiempo de escribirle a una persona que no conoces, que ni siquiera sabes cómo es, que la puedes juzgar por un personaje que estás viendo, que no es ella, soy actriz, no es ella, o por un reality que no saben muchas veces lo que te ponen a hacer, porque tú y yo lo sabemos, que en un reality te dicen, ve y empuja este para crear contenido, ¿no? Así se hacen las cosas en televisión, pero creo que personas como nosotras, sobre todo, yo te lo digo de todo corazón, Misashi, porque te conozco y te conozco hace años, y sé que tú eres una muestra de esas personas que se tienen amor propio. Ahorita me dirás, ¿para ti qué es el amor propio? Porque sé que siempre vas por la vida dando amor a la gente. Ay, sí, me encanta. Vas abrazando, vas chuleando, vas alegrándote de si la otra tiene novela o proyecto. Claro. Y del éxito de los demás. Y creo que eso habla del amor propio que tú, Sashi, tienes. Completamente. Mira, de entrada, soy muy bendecida, porque la familia de la que vengo es una familia hermosa. Claro, con sus bemoles, ¿no? Claro. Como todo, pero creo que siempre me inculcaron el respeto, el amor, el cuidado. Yo soy muy amorosa, ¿no? Conozco gente que de verdad no le gusta ni que la toquen, y lo entiendo y lo respeto. Bueno, no, lo respeto más no lo entiendo, ¿no? Porque yo no soy así, pero lo respeto muchísimo. Y lo que me gusta es como, en cuanto al amor propio, es entender que yo soy como soy, y que no puedo ser otra persona, y que me tengo que aceptar tal cual, y que a veces sí me levanto y me voy al espejo y digo, ay, es neta que traes esta cara, Dios mío, por favor, ¿no? Que yo creo que humanamente a todos nos pasa. Pero es cuando digo, a ver, me amo, me apruebo, si no te quieres ver al espejo, y no te veas al espejo, y pásalo de largo, no pasa absolutamente nada, pero tú eres por lo que traes adentro, ¿sabes? No por lo que traes por fuera. Y eso, trato de verlo también en las otras personas, trato de ver lo que hay adentro, ¿no? Y me encanta, porque creo que todos tenemos una parte buena y una parte mala, ¿no? Y si logras encontrar en las personas la parte buena, la vida va a ser mucho más fácil. Y creo que todos tenemos oportunidades en la vida, y que a cada quien nos va a llegar cuando nos corresponda. A veces es difícil, es humano sentir envidia, es humano sentir, ¿por qué a mí no me pasó esto? Pero cuando lo entiendes, dices, pero qué padre que ella sí. Entonces cambia todo, cambia la perspectiva, y aceptas que sentiste en algún momento que a ti te hubiera gustado tener un personaje, o te hubiera gustado tener esa cara, o ese cuerpo, o ese pelo, no lo tienes y tienes esto. ¡Qué increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, es así como yo lo veo, el amor propio. Y bueno, yo estoy feliz porque me tocó con mi sarsis. ¡Ay, yo también! Con mi idea, porque además no nos toca grabar juntas. Yo dije, ¿cuándo me va a tocar con ella? Pues no, no hay forma. No hay forma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque en esta madera todo va a pasar. Igual si me sacas un galante por allá de tus rumbos, entonces. O a lo mejor vas a mi spa, ¿no? A lo mejor Nancy termina yendo a la spa de Susana. Susana tiene su spa, va a la spa de Susana, Nancy. Eso podría ser. Ah, esa es buena idea. Esa es buena idea. Me encantaría. Ay, mi idea, pues qué gusto, qué placer de verdad convivir, compartir con gente tan hermosa como mi airecita linda que quiero tanto. Y mi Sashi, sabes que yo también te amo, te adoro y feliz de estar en un proyecto juntas tan bonito como es Vencer la Culpa. Así que no se lo pierdan por aquí, los vamos a estar viendo. Vencer la Culpa, acuérdense. Comis Another nombre del tono. positions de servicio. Mmm.... Si bien, que pregunto para nosotros pros a la simple page, ups en el momento de detectadas. Pero así que tú tenemos listos más de estoymmeno.